Y que inmediatamente después de terminar esta reunión, vamos a comenzar la reunión que tiene que ver con la reforma constitucional de áreas y de empresas estratégicas. Por eso me refiero sólo a las comisiones de puntos constitucionales y de estudios legislativos. Va a ser en este mismo salón, para que no haya confusión. Aquí permanecemos e inmediatamente iniciamos aquella. Estamos esperando nada más a una compañera, a un compañero senador de la Comisión de Puntos Constitucionales para poder dar el quórum necesario y poder iniciar esta primera reunión. Ya la senadora Claudia Anaya nos dice que está en el edificio y que ya se viene movilizando para estar en esta reunión. Así que les ruego su comprensión y esperemos un tiempo nada más para que llegue por aquí la senadora Claudia Anaya. Gracias. Gracias. En todas las reuniones que se desarrollan en el Congreso de nuestro país, se requiere que exista el quórum con la intención de poder dar inicio a los trabajos. Este dato es importante, derivado de que con eso se da certeza y legalidad a cada una de las decisiones que se toman en las comisiones ordinarias, en el Salón de Sesiones del Senado de la República. Como usted ha podido escuchar en voz del senador Oscar Cantón Cetina, él es el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Falta una legisladora, ya está en las instalaciones del Senado de la República. Están a la espera de que ingrese a esta sala y poder dar inicio a los trabajos del día de hoy. Que estaremos transmitiendo en unos momentos más lo que es la revisión de la minuta enviada por la Cámara de Diputados, que en días pasados, la semana pasada, aprobó en la Cámara de Diputados una de las reformas constitucionales que tienen como origen las diversas iniciativas que fueron enviadas por el titular del Poder Ejecutivo Federal Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Le hemos presentado, a través de las diversas frecuencias del Congreso, las reuniones de trabajo, las sesiones, tanto en el Pleno, del Salón de Plenos de la Cámara de Diputados, como en el Senado de la República, en diversos dictámenes relacionados específicamente con estas iniciativas. Llega al Senado de la República la minuta que contiene las reformas, adiciones a dos párrafos, el párrafo cuarto y el párrafo quinto del artículo 28 de la Constitución Política de nuestro país. Aquí el tema central es el impulso que se busca dar al transporte de pasajeros a través de las vías férreas y también específicamente la revisión de este tema. Se han anunciado la creación de nuevas rutas, principalmente de transporte de personas, en diversas regiones y estados de la República Mexicana. Se requiere específicamente también la reforma a la Constitución para poder trabajar las leyes secundarias en esta materia. Esta será la primera de las reuniones que se sostendrán el día de hoy. Otro tema que también ha sido mencionado por el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, también son reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero aquí la materia son las áreas y las empresas que se consideran estratégicas para nuestro país. Este tema también que ya ha sido aprobado en la Cama de Diputados y que hoy está precisamente en el Senado, tiene que ser avalado en primera instancia por las comisiones ordinarias que están vinculadas con este tema. Después de que concluyamos la transmisión de esta primera reunión, las invitamos para que continúe usted en la señal del Canal del Congreso y pueda usted seguir el análisis, la revisión en torno al siguiente tema que, por supuesto, estaremos presentando. Esto es lo que a lo largo de esta jornada estaremos transmitiendo a través del Canal del Congreso, con la intención de que ustedes tengan un panorama amplio de lo que se estará planteando el día de hoy por las distintas fuerzas políticas que están representadas en el Senado de la República. Después de que se concluya la discusión, que conozcamos cuál es la votación, la decisión de cada uno de los integrantes de las comisiones que participan el día de hoy, se tendrá que remitir el tema, en caso de ser aprobado, a la mesa directiva de la Cámara de Senadores para que se incluya en las sesiones ordinarias correspondientes posteriores a esta aprobación. Y también, por supuesto, le estaremos presentando el análisis y la discusión que se dé en el Salón de Sesiones en relación con este tema. En este momento estamos a la espera de que se conforme lo que es el quórum en cada una de las comisiones. Se requiere que exista quórum en cada una de las comisiones ordinarias que participan en esta reunión extraordinaria que estamos transmitiendo para ustedes a través de la señal del Canal del Congreso. Mire, en estos momentos está ingresando ya la senadora y con ello estará en condiciones, la Comisión de Puntos Constitucionales, de tener el quórum y dar inicio a los trabajos del día de hoy. Reiterándoles la invitación para que nos acompañen y pueda hacer usted un seguimiento de los planteamientos, del análisis, de la discusión. En relación con este tema, que sin duda, como dato, permítame comentarle, en la Cámara de Diputados se aprobó por unanimidad. Todas las fuerzas políticas aprobaron precisamente las reformas a la Constitución en esta materia, dar un impulso a las vías férreas en nuestro país, crear nuevas rutas de transporte a través de los trenes, nuevas rutas que sin duda en los próximos días ya estarán dando inicio, y se han anunciado ya el inicio de los trabajos de diversas rutas a través de trenes, lo que es la ruta de México-Jerétero y México-Pachuca, como los primeros trabajos que se estarán realizando en relación con esta materia. Da inicio la reunión, lo invito a que se quede con nosotros. Ahora sí, muy buenas tardes, senadoras y senadores. Gracias por su presencia y disposición en el desahogo de los asuntos en esta reunión extraordinaria de las comisiones unidas de puntos constitucionales, comunicaciones y transportes y de estudios legislativos. Como es de su conocimiento, en esta reunión intervendremos tres comisiones. Agradezco a las presidencias de las comisiones respectivas quienes asumirán las funciones de la Secretaría de forma alternada, me refiero, comunicaciones y de estudios legislativos. Por ello, para iniciar esta reunión, en cumplimiento a lo señalado en el numeral 2 del artículo 147 del Reglamento del Senado de la República, solicito a la Secretaría pasar lista de asistencia por separado a cada una de las comisiones y verificar el quórum. Secretario Esquer, si nos hace el favor. Con gusto. Secretario Esquer, si nos hace el favor. Mike doing. Luis Alfonso Silva. Presente. Senador Ricardo Anaya Cortés. Presente. Senador, senadora Claudia Edith Anaya Mota. Presente. Senador Marco Cortés Mendoza. Senadora Verónica Rodríguez Hernández. Senadora Andrea Chávez Treviño. Senador Javier Corral Jurado. Senadora Alma Anaí González Hernández. Senador Adán Augusto López Hernández. Senador Moisés Ignacio Mier y Velasco. Senadora Beatriz Mójica Morga. Senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla. Senadora Marcos Cortés Mendoza. Senadora Verónica Rodríguez Hernández. Senador Pablo Angulo Briseño. Senador Alejandro González Yañez. Senadora Lisette Sánchez García. La Comisión de Comunicaciones y Transportes recibió un comunicado disculpándose. Nada más quiero que quede constancia de que hubo una disculpa de parte de la senadora Lisette Sánchez. Senadora Juanita Guerra Mena. Senadora Luis Donaldo Colosio Riojas. Presente. Se incorporó el senador Saúl Monreal Ávila. Continúo con la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Senadora Alejandro Esquer Verdugo. Presente. Senadora Laura Estrada Mauro. Senadora María de Jesús Díaz Marmolejo. Senador Heriberto Marcelo Aguilar Castillo. Presente. Senadora Lisette Sánchez García. Bien, como formo a parte de dos comisiones, pero la disculpa la presentó en Comunicaciones y Transportes. La haremos extensiva. Bien. Gracias. Senador Oscar Cantón Cetina. Presente. Senadora Blanca Judith Díaz Delgado. Senador, senadora, perdón, Mariela Gutiérrez Escalante. Senador Alfonso Cepeda Salas. Senador Raúl Morón Orozco. Senadora Beatriz Mójica Morga. Senadora Luisa Cortés García. Presente. Senador Juan Carlos Loera de la Rosa. Senador Agustín Dorantes Lambarri. Presente. Senador Néstor Camarillo Medina. Senador Néstor Camarillo Medina. Senador. Senadora Ana Karen Hernández Aceves. De la Comisión de Estudios Legislativos. Senador Enrique Insunza Cázares. Presente. Senadora Blanca Judith Díaz Delgado. Senadora Claudia Edith Anaya Mota. Presente. Senadora Zasil de León Villar. Senadora Laura Estrada Mauro. Presente. Senador Alejandro Esquer. Presente. Senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Senador Miguel Pavel Jarero Velásquez. Senadora Marta Lucía Mícher Camarena. Senador Alejandro Murat Hinojosa. Presente. Senadora Ana Lilia Rivera Rivera. Senador Luis Fernando Salazar Fernández. Presente. Senador Ricardo Anaya Cortés. Presente. Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón. Senador Gustavo Sánchez Vázquez. Senadora Cintia Iliana López Castro. Senador Waldo Fernández González. Presente. Senadora Giovanna Bañuelos de la Torre. Presente. Senadora Alejandra Barrales Magdaleno. Presente. Gracias. Senador Presidente. Le informo que se encuentran presentes 11 integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, 9 de la Comisión de Comunicaciones y Transportes y 12 integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos y, por tanto, existe quórum legal para llevar a cabo esta reunión extraordinaria. Gracias, senador secretario. Bueno, habiéndose constatado el cuórum legal, se declaran abiertos los trabajos de esta reunión extraordinaria de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, siendo las 13 horas con 48 minutos del día de hoy, lunes 14 de octubre del 2024. Iniciamos la reunión para desahogar el orden del día, que previamente se hizo de su conocimiento a través de comunicados formales y mediante la publicación en la Gaceta Parlamentaria. El siguiente punto es la lectura y, en su caso, aprobación del orden del día, para lo cual esta presidencia hace constar que el pasado sábado 12 de octubre de 2024, por instrucciones de las presidencias de estas comisiones, los secretarios técnicos hicieron llegar oportunamente el proyecto de orden del día, por lo que le solicito a la Secretaría dar lectura y consultar a cada una de las comisiones si es de aprobarse. Secretario Senador Insunza. Con gusto, Senador Presidente. Con sus instrucciones, doy lectura al proyecto de orden del día. Primero, inicio de la reunión. Segundo, verificación de asistencia y declaratoria de quórum. Tercero, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del orden del día. Cuarto, lectura, discusión y, en su caso, aprobación del dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto y se adiciona a un nuevo párrafo quinto, recorriendo por su orden los actuales del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materias de vías y transporte ferroviario. Quinto, clausura la reunión. He dado lectura al proyecto del orden del día. Ahora procederé a consultar en votación económica si es de aprobarse el referido orden del día, iniciando por la Comisión de Puntos Constitucionales. Quienes estén por la afirmativa, sirvas a expresarlo levantando su mano. Negativa. Abstenciones. Hay mayoría por la afirmativa. Continúo con la Comisión de Comunicaciones y Transportes en los mismos términos. Quienes estén por la afirmativa, sirvas a expresarlo levantando su mano. Negativa. Abstenciones. Mayoría por la afirmativa. Finalizo con la Comisión de Estudios Legislativos en los mismos términos. Quienes estén por la afirmativa, sirvas a expresarlo levantando su mano. Hay unanimidad por la afirmativa en las tres comisiones. Senador Presidente. Gracias, senador secretario. Se aprueba el orden del día. Senadoras y senadores, damos paso al punto número cuatro relativo a la lectura, discusión y en su caso aprobación del dictamen que nos ocupa. Pero antes de ello, les comunico que las juntas directivas de cada una de las comisiones aquí reunidas el pasado sábado 12 de octubre aprobaron el acuerdo que establece las reglas para el debate y discusión del dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto y se adiciona un nuevo párrafo quinto, recorriendo por su orden los actuales del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vías y transporte ferroviario, mismo que desde esa fecha está disponible para la consulta en la Gaceta Parlamentaria y además se les entregó como documento anexo a la convocatoria de esta reunión. Por lo que en el entendido que todos conocen el contenido del acuerdo citado, hago de su conocimiento que la dinámica de trabajo se sujetará precisamente a los acuerdos establecidos en el mundo. Habiendo establecido las bases en las que conduciremos los trabajos de estas comisiones unidas, esta presidencia hace de su conocimiento que el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto y se adiciona un nuevo párrafo quinto, recorriendo por su orden los actuales del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vías y transporte ferroviario, ha sido distribuido a todos ustedes de forma oportuna en términos del reglamento del Senado de la República. Por ello, les propongo dispensar su lectura y pasar directamente a la presentación, discusión del mismo. Les solicito a la Secretaría consultar en votación económica si es de dispensarse su lectura. Secretario, senador Esquerra. Por instrucciones de la Presidencia, consulto a las y los integrantes mediante votación económica si se dispensa la lectura del dictamen de referencia, iniciando por la Comisión de Puntos Constitucionales. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Quienes estén por la negativa, abstenciones. Continúo con la Comisión de Comunicaciones y Transportes, en los mismos términos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Por la negativa, abstenciones. Finalizo con la Comisión de Estudios Legislativos. Se dispensa la lectura del dictamen. Antes de empezar esta discusión de esta reforma constitucional, deseo dar la bienvenida a estos trabajos de Comisiones Unidas, a la senadora María Martina Cantún-Can, a la senadora Carolina Villano-Austria, que no son miembros de estas tres comisiones, pero que nos honran con su asistencia. Se lo apreciamos profundamente. Toda vez que se ha dispensado su lectura y por economía procesal, entonces daremos voz a las senadoras y senadores de las comisiones dictaminadoras para fijar sus posicionamientos, hasta por un tiempo máximo de seis minutos, de conformidad al acuerdo que adoptamos, previo registro de los grupos parlamentarios. Le pido a la Secretaría que dé cuenta del registro de oradores que fijarán postura a nombre de sus respectivos grupos parlamentarios. Atendiendo a su instrucción, senador presidente, informo que de conformidad a lo que señala el acuerdo ya mencionado, se han registrado para participar por el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, por el Partido del Trabajo, el senador Alejandro González Yañez, por el Partido Verde Ecologista de México, el senador Luis Alfonso Silva Romo, por el Partido Revolucionario Institucional, la senadora Carolina Vigiano-Austria, por el Partido Acción Nacional, la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, y por Morena, la senadora Laura Estrada Mauro. ¿Es cuánto, presidente? Habiendo dado a conocer el orden y registro de los participantes, damos inicio a los posicionamientos. Tiene el uso de la palabra el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, a nombre del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, hasta por seis minutos. Gracias, presidente. El sistema ferroviario mexicano llegó a impulsar a México a una era de progreso, de desarrollo, de modernización. Y durante su manejo como un área estratégica del Estado, representó para el país una importante alza económica, pero también social, gracias a la conectividad que le dio, no solamente a la industria, sino a su gente. Sin embargo, entre 1997, que se privatizó al 2001, que se cancelaron definitivamente los trenes de pasajeros, hemos visto cómo la red ferroviaria de nuestro país, que una vez fue una de las más avanzadas y competitivas de toda la región, ha quedado relegada en favor de otros modos de transporte, en especial el automovilístico y el aéreo. El día de hoy no es tan sencillo desplazarse en México. Las vías carreteras son insuficientes, muchas de ellas presentan graves deterioros, o sufren también, hay que decirlo, de condiciones de inseguridad importantes que también se habrán urgentemente que atender. Y las tarifas aéreas no son accesibles para todo el mundo. Esta es la realidad del desplazamiento que tenemos en nuestro país. Por eso volteamos a ver los sistemas ferroviarios, en donde también se presentan importantes desafíos de movilidad. Y no solamente en las grandes metrópolis mexicanas, sino nuestro país entero necesita urgentemente invertir en la infraestructura destinada para conectarnos. Y para conectarnos en todos los sentidos. Porque hoy el sistema ferroviario en México ha abandonado la más importante vocación de desplazar pasajeros como uno de los medios más importantes de darle movilidad accesible a las personas, para que así logren movilidad social también. Y esa es una máxima elemental que había olvidado la nación. Un buen sistema ferroviario es históricamente uno de los medios más eficientes y más sostenibles de transportar mercancías, pero definitivamente es un gran medio de transporte público masivo, que puede cubrir tanto ciudades en sus adaptaciones urbanas, como el sistema del metro, como también grandes distancias en tiempos récord entre ciudades, como el tren bala de pasajeros. La infraestructura ferroviaria existente en México, con más de 27 mil kilómetros de vías, representa un gran potencial para descongestionar nuestras carreteras, ofrecer otro medio de transporte más seguro y sostenible y sobre todo conectar regiones del país que han sido históricamente marginadas. El transporte ferroviario es una alternativa mucho más eficiente también desde el punto de vista energético y además mucho más respetuoso con el medio ambiente, lo que en un momento en el que el mundo entero enfrenta el reto y las consecuencias del cambio climático, es crucial que México apueste por medios de transporte sostenibles. La inversión en transporte ferroviario de pasajeros no es únicamente una cuestión de conectividad, sino también de desarrollo económico, pues puede beneficiar a sectores clave como el turismo, el transporte, servicios locales, permitiendo un crecimiento económico mucho más equilibrado y sostenible en las zonas más resegadas del país. La preeminencia del transporte de pasajeros que establece este dictamen permitirá que millones de mexicanas y mexicanos puedan acceder a un medio de transporte eficiente, asequible y seguro, así como la admiración de las bellezas naturales y paisajes extraordinarios que México ofrece durante sus recorridos. A nivel global, las inversiones en infraestructura ferroviaria han demostrado ser una herramienta clave para la reactivación económica de cualquier región. Países como China, como Alemania, han apostado por sus sistemas ferroviarios como pirales fundamentales de su crecimiento económico. Y México no se quedará ni puede quedarse atrás en esta tendencia global. Es de esperarse que sean las áreas civiles de nuestro gobierno las responsables de aportar su esfuerzo para ser prioritarios en la inversión pública y sobre todo con mejor planeación que permita evitar los sobrecostos que a veces hemos visto en obras que se han realizado en el pasado. Además, es importante subrayar que la colaboración con el sector privado va a permitir que las empresas que actualmente operan concesiones de transporte de carga puedan optar por concesiones también de transporte de pasajeros. Esto permitirá también un uso más eficiente de la infraestructura existente, contribuyendo a mejorar la competitividad del país. En conclusión, compañeras y compañeros, presidente, este dictamen es un paso decisivo hacia la modernización de nuestro sistema de transporte y el desarrollo de las regiones más rezagadas de nuestro país. Es una oportunidad única para garantizar que México tenga una infraestructura moderna, sostenible y accesible para todos sus ciudadanos. Por eso, Movimiento Ciudadano apoyará firmemente esta iniciativa y votará a favor del dictamen. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor senador Colosio. Tiene el uso de la palabra del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hasta por seis minutos el senador Alejandro González Llanes. Gracias, senador presidente, Oscar Cantón Cetina. Hago una reflexión contextualizando históricamente en cuatro etapas el desarrollo ferroviario nacional. La primera etapa, que le podemos llamar el porfirismo o el porfiriato, se desarrolla intensa y extensamente el proyecto ferroviario para detonar crecimiento económico, sólo que ahí tenemos un hueco sin precedente en nuestra historia. Se generó crecimiento económico, pero no desarrollo económico, es decir, no hubo una distribución equitativa de la riqueza y ni más ni menos que por ese factor, entre otros, estalló la Revolución Mexicana de 1910. Viene una segunda etapa, que es la del sedillato. Ernesto Zedillo no sólo privatiza el sistema ferroviario a dos empresas, estamos hablando de Ferromex y Kansas City, sino que incluso después fue contratado por estas empresas y también por Unión Pacific. Esto se le llama la puerta giratoria. Es decir, Ernesto Zedillo nunca fue presidente de México, siempre fue sólo un gerente de los intereses de las transnacionales y se da una regresión histórica en nuestro sistema ferroviario. Viene una tercera etapa grandiosa, la del sexenio del mejor presidente en la historia de los Estados Unidos mexicanos, que es Andrés Manuel López Obrador. Él retoma el proyecto del sistema ferroviario, impulsando ni más ni menos que el Tren Maya, más de mil 500 kilómetros que detonan todo el sureste. También impulsa el proyecto interoceánico, que aquí pongamos demasiada atención, porque va de Salina Cruz, Oaxaca, a Cualzacualcos, Veracruz, pero en el ínterim habrá 10 gigantescos parques industriales para el desarrollo con bienestar. Este es un proyecto de extraordinaria trascendencia histórica. Y también impulsa el tren surgente, que lo dejó Manco, Enrique Peña Nieto. Ahora está desde Toluca a Santa Fe y pronto irá de Santa Fe a la estación observatorio del metro de la Ciudad de México. Pero no sólo estamos hablando aquí de infraestructura para el crecimiento económico. Con López Obrador estamos hablando de infraestructura para el desarrollo económico, es decir, con una distribución equitativa de la riqueza. Por eso Andrés Manuel pone acento en el estado de bienestar. Aquí estamos hablando de una infraestructura ferroviaria para el bienestar y no, como se ha dicho, para el malestar. Ahora estamos hablando de una cuarta etapa con la doctora Claudia Chema Ampardo, con el proyecto del Tren de México a Nuevo Laredo, del Tren de México a Nogales, del Tren de México a Pachuca, que por cierto inició su construcción el domingo antepasado. Pero en el ínterin es el tren de la Ciudad de México a la IFA. Estamos hablando de que ya ese tren a la IFA que va a empezar a funcionar en las próximas semanas, hará 40 minutos, conectará por tierra a la IFA con toda la Ciudad de México, que entre otras cosas es lo que hacía falta. Ayer domingo inició la construcción del Tren México-Querétaro. Salvo que me corrija alguien, el tramo carretero de Querétaro a la Ciudad de México es el más congestionado del país. Este proyecto ferroviario de pasada va a descongestionar la autopista Querétaro con la Ciudad de México. Es extraordinario el proyecto. Aquí, y termino, tengo la impresión que sólo haría falta el tren Mazatlán-Durango, porque ya existen las vías férreas de Durango-Altamira-Tamaulipas. No estamos hablando de un desarrollo solamente de una porción de la región nacional, estamos hablando que si se construyen las vías férreas de Mazatlán a la ciudad de Durango, estaríamos conectando al puerto de Mazatlán-Sinaloa con el puerto de Altamira-Tamaulipas, dentro del proyecto trazoceánico, que incluso tiene nombre, que es el corredor económico del norte del país. Esto detonaría de manera fantástica la economía mexicana. No me excedo en decirles que estamos ante el umbral de hacer de México una potencia económica, porque la infraestructura así es, porque es lo que está primero que la estructura, que la estructura económica. Claro, potencia económica, termino. Gracias, señor presidente. Termino y con nuestra querida doctora Claudia Sheinbaum Pardo y con el legado y la herencia de Andrés Manuel, México se convierte ante el mundo en potencia económica, en potencia democrática y en potencia moral, que por el bien del pueblo de México así sea. Muchas gracias. Gracias, senador Luis Álvarez. Tiene el uso de la palabra el senador Luis Alfonso Silva Romos, perteneciente a la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México. Muchas gracias, presidente, presidentes de las comisiones, compañeras y compañeros senadores, pueblo de México que nos está viendo a través de la transmisión en internet. Sin duda, estamos viviendo tiempos de renovación gloriosa y en mucho coincido con el senador Yáñez, de quien siempre se aprende mucho en sus alocuciones y le agradezco tantos datos. Yo recuerdo con añoranza, en verdad añoranza, cuando con mi madre venía en el famoso tren oaxaqueño, me tocó viajar en el tren oaxaqueño, de la ciudad de Oaxaca a la ciudad de México. Era un viaje, yo diría, maravilloso, desde luego, como lo recuerdo por mi niñez, era un viaje donde se disfrutaba el paisaje, era un viaje donde convivía con mi familia y era un viaje que finalmente cumplía la función de trasladarnos de la ciudad de Oaxaca a la ciudad de México. Desgraciadamente, a partir de la llegada del presidente de la Madrid, comienza en México la larga y oscura noche neoliberal y con ella estas ideas que solamente generaron perjuicios a nuestro país, esta idea absurda del neoliberalismo, esta idea absurda de poner al mercado en el centro de todo. Y en ese momento se creía o se hacía creer que era el mercado el que iba a generar las condiciones más adecuadas para que inclusive los derechos, como la educación, como la salud, como la seguridad, se privatizaran. Y desde luego, el transporte de personas y de carga en nuestro país. Ya lo dijo el senador Yáñez, cuando Ernesto Cedillo, como gerente de ferroviarias en funciones de presidente, privatiza las vías ferroviarias nacionales y después se va a trabajar a una ferroviaria, quedó muy claro que su función siempre fue, desde que lo impusieron en la presidencia, privatizar para posteriormente utilizar esta puerta giratoria. ¿Qué nos une como país, compañeras y compañeros? Sin duda, las distancias de México son enormes. Un trayecto de Tijuana a Mérida en el año 1900 por tierra, ¿cuánto tiempo nos hubiera tomado? ¿Cuánto tiempo hubiera tomado esta conectividad con Baja California y la Ciudad de México? Y es precisamente las vías férreas, las carreteras, los aerotransportes, lo que unen a nuestra patria. Si fuésemos un organismo, yo diría que las venas de nuestro organismo son las vías de comunicaciones. Y sin duda, las ferroviarias son unas de las principales. Miren, en la historia del mundo, cuando se construyó la primer vía férrea entre Manchester y Liverpool, nunca había existido algo que necesitara tantos recursos, algo que ocupara tanto dinero. Fue precisamente por la construcción de esta vía férrea y las posteriores que se impulsa en gran medida la creación de la sociedad anónima para que se organizaran los capitales de muchas personas para construir algo así. Pues es una tristeza entonces que esto que es lo que más le costó a la patria mexicana haya terminado privatizado. En mucho es un símil con lo que ocurrió en materia energética, utilizar la capacidad instalada, utilizar las instalaciones para que los privados obtengan utilidades. Eso pasa cuando en lugar de concebir al pueblo como tenedor de derechos, únicamente se le ve como parte del mercado. Compañeras y compañeros, quisiera anotar que el ferrocarril es un método de transporte eficiente, es el que genera menos impacto ambiental, es el más confiable, es sin duda el más seguro, es cómodo, tiene mayor capacidad de transporte y en términos energéticos es más eficiente y desde luego mucho más económico. Cuando voy a Oaxaca, mi estado natal, por tierra, porque es la única manera en la que se puede ir por tierra, a menos como ya lo dijo el senador Colosio de que alguien pueda adquirir un boleto para avión, uno se va por tierra y te encuentras que la primer caseta está saturada, que te encuentras que la segunda caseta está saturada y te pones a pensar que ese es el ritmo del país, ese es el ritmo con el que el 97 por ciento del transporte que se traslada por vía terrestre, por motores de combustión interna, ese es el ritmo del país. Por eso yo celebro, compañeras y compañeros senadores, que hoy estemos discutiendo esta minuta que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y que es el producto del conocimiento profundo que tuvo el expresidente Andrés Manuel López Obrador de todas y cada una de las regiones de México. Esas 20 reformas, compañeras y compañeros, reflejan una visión de una patria gloriosa, una visión de una patria generosa y eterna, como lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por eso quiero decirles que vamos a aprobar esta minuta, porque sin duda es por el bien de México, es por el bien de la nación y es otra acción material más del humanismo mexicano. ¿Es cuánto, presidente? Gracias. Muchas gracias, senador Silva. Damos la bienvenida a los trabajos de estas Comisiones Unidas, a la senadora Marta Lucía Micher Camarena y a la senadora Blanca Judit Díaz Delgado, las dos compañeras senadoras integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos. Tiene el uso de la palabra hasta por seis minutos la senadora Carolina Villano-Austria del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, presidente. Pues yo celebro mucho que el senador Luis Alfonso Silva circule por las carreteras que construyó el PRI. Lo felicito. Bueno, quiero decir que nosotros, en primer lugar, decir que estamos a favor de esta minuta. Quiero que quede eso muy claro. Y quiero decir también que justamente fue en los gobiernos del PRI que se empezó con estas vías de comunicación. Siempre nos ha importado crear infraestructura para poder generar desarrollo en el país. Fue precisamente el mejor presidente de México, Lázaro Cárdenas, con quien pudimos iniciar esto y pues él pues decretó la rectoría en el estado de la operación de la prestación de este servicio público. Quiero referirme a que lo más importante de estos proyectos que hemos escuchado con atención la propuesta de la señora presidenta Claudia Schoenbaum que ella ha propuesto pues en su gobierno aumentar tres mil quinientos kilómetros por ciento cincuenta mil millones de pesos. Lo hemos registrado claramente. No sabemos si hay ya los proyectos que tienen que ver con todo el impacto, la viabilidad financiera y técnica de los mismos. Vamos a estar atentos que esto ocurra. actualmente pues esta red ferroviaria tiene veinticinco mil setecientos treinta y dos kilómetros. Se van a agregar al terminar este gobierno trescientos cincuenta y tres. Pero vamos a vigilar que no suceda lo que sucedió en el Tren Maya. El Tren Maya ha sido sin duda uno de los proyectos que nos lleva pues a cuestionar enormemente la transparencia. Creo que no es válido que para ocultar el monto de los costos se considere de seguridad nacional. Eso genera mucha opacidad. Desafortunadamente este proyecto que se ofreció costaría ciento veinte mil millones. Hoy cuesta quinientos mil. Pero no conocemos bien las cifras porque como vuelvo a decir están reservadas. También debo decir que desafortunadamente este proyecto apenas ha podido mover a cerca de doscientos cincuenta mil personas, es decir, treinta y cinco mil pasajeros al mes. Esto hace que sea por supuesto poco rentable. Por eso requerimos que sea con proyectos. Y yo me quiero referir de manera especial al tren que se ha anunciado y que celebro mucho por la presidenta Sheinbaum el Aifa Apachuca. Este precisamente yo he señalado que en primer lugar debe llamarse Tolteca por un tema de identidad, por un tema en el que podemos enaltecer una cultura que a todos seguramente nos hace sentir orgullosos y porque ella ha anunciado cosas importantes para Tula y su región que hoy vive una tragedia ambiental terrible. Yo sólo pediría que seamos muy cuidadosos con cuidar el medio ambiente y que seamos también… El PRI quiere exigir que se les pida a los concesionarios estén obligados a dar servicio de pasajeros, que estén obligados… Y la vez pasada con el Tren Maya se pidió que quien quería participar toda la iniciativa privada dijo que no, porque el costo, no había proyectos que significaran que eso iba a costar y también porque no había proyecto, no había estudios de factibilidad. Ahora tiene que haberlos, porque también debo decir el Tren Toluca se inauguró dos veces pero sigue sin estar concluido, el Tren Maya se inauguró tres veces pero sigue sin estar concluido. Yo pediría que simplemente le demos un seguimiento para que esto sea lo que la presidenta ha planteado. Estaremos muy atentos de que se dé con transparencia y con eficiencia para que los mexicanos se puedan ver beneficiados. Gracias, presidente. Gracias, senadora Villano. Tiene el uso de la palabra la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón del Grupo Parlamentario de Acción Nacional hasta por seis minutos y hago un reconocimiento porque se han observado el tiempo correspondiente. De verdad que se lo agradecemos todos. Y todas. Muchas gracias, presidente. Esperemos que la siguiente comisión igual así sea. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Un gusto de saludar a las senadoras y senadores. Estamos frente a una importante reforma constitucional esta enviada por el Ejecutivo Federal. Esta reforma al artículo 28 de nuestra Constitución en materia ferroviaria por supuesto que pone en una condición a las y los mexicanos de mayor oportunidad en movilidad al interior de nuestro país. Al declararla como una prioridad para el desarrollo nacional y aquí viene y aquí viene un comercial de una iniciativa que una servidora presenté en materia de turismo que evidentemente también tendría que estar contemplada como área prioritaria para el desarrollo nacional. Es decir, estas actividades económicas o este tipo de proyectos que evidentemente ayudan al desarrollo económico de México tenemos que ponerla en la Constitución y ojalá pueda tener también el apoyo de las diferentes bancadas sobre la propuesta de una servidora que es Reforma Constitucional. Pero regreso al tema en materia ferroviaria. El crear un sistema alternativo de movilidad que sea accesible para la población evidentemente será sumamente importante para las y los mexicanos. Agregar en esta reforma el que también se estipule tanto transporte de pasajeros como de carga es un tema importante que tenemos y estamos en la bancada de Acción Nacional. Nosotros estamos a favor de que las personas tengan mucho mayor oportunidades en un sistema de movilidad como hoy se está planteando. esto evidentemente contribuye al desarrollo económico de las diversas regiones que se darán en los estados dependiendo de estas condiciones en las que se den pero sobre todo también de desarrollo social y a ello estamos llamados lo vamos estamos nosotros a favor. Lo que yo también agregaría es que esperemos que no esté en este nuevo gobierno se conduzca con legalidad apegado a las diversas disposiciones legales para evidentemente la construcción de las mismas permisos autorizaciones para llevar a cabo proyectos de gran calado para este país. Necesitamos que también desde el gobierno tenga estos estudios de factibilidad autorizaciones proyectos para evidentemente saber de manera organizada lo que el país va a hacer no con ocurrencias no con que en lo particular soy del estado de Quintana Roo y me tocó conocer el proyecto o al menos el proyecto del Tres Maya y siempre lo dije en este Senado todo lo que beneficie a Quintana Roo y sea del desarrollo económico estaré a favor. Pero evidentemente no hubieron estudios no hubo proyecto ejecutivo y la Auditoría Superior de la Federación lo dijo y creo que este país y espero que en este nuevo gobierno evidentemente se pegue a la legalidad que hayan estos proyectos ejecutivos que se sepa hacia dónde van a ir incursionados estos recursos de este gran de este gran calado cuidando por supuesto el impacto a nuestro medio ambiente con una política pública que deba ser el sello de esta presidencia de la República. Yo concluyo diciendo que somos una bancada absolutamente congruente en el PAN y vamos a estar siempre a favor de lo que consideremos nosotros es lo mejor para México para las y los mexicanos es por ello que desde esta comisión manifestamos seguramente también en el pleno así será a favor de esta gran reforma constitucional en materia ferroviaria en donde estaremos posicionando también pues a favor de la misma en lo particular hago estos comentarios estos pronunciamientos de que yo espero que este gobierno lo haga a cabalidad pegado a la ley como debe ser y precisamente para un mejor desarrollo pues de este país muchas gracias muchas gracias senadora Martínez Simón tiene el uso de la palabra la senadora Laura Estrada Mauro a nombre de la fracción parlamentaria de Morena buenas tardes a todas y a todos con el permiso de los presidentes compañeras y compañeros senadores el día de hoy nos reunimos para regresarle al pueblo lo robado el transporte ferroviario un pilar de nuestro desarrollo económico y social y devolverle a donde siempre ha permitido ha pertenecido al servicio del pueblo los primeros intentos de consolidar este sistema se remontan a 1837 durante la presidencia de Anastasio Bustamante cuando se otorgó la primera concesión a Francisco de Arrillaga para la construcción de una línea que uniría la capital con Veracruz sin embargo no se llevó a cabo y es en 1842 que el presidente Antonio López de Santa Ana otorgaría una segunda concesión ahora la comisión de acreedores para materializar un camino de Veracruz a San Juan y en 1853 Santa Ana otorgaría una tercera a John Laure Richard para complementar la línea de Veracruz a Ciudad de México así perdimos por primera vez la rectoría de uno de los medios más importantes para el transporte de bienes y personas y con ello una parte importante de nuestra soberanía pese a los malos manejos del presidente Lázaro Cárdenas con su visión patriótica entendió la relevancia del transporte ferroviario y en 1838 nacionalizó ferrocarriles nacionales de México haciendo del ferrocarril un motor de desarrollo para las y los mexicanos pese al gran sentido patriótico del presidente Cárdenas tuvimos la trágica llegada del neoliberalismo esa enfermedad hizo que a mediados de los 90 Ernesto Zedillo privatizara este sistema dividiéndolo en cuatro entes fragmentó así un pilar estratégico de nuestra infraestructura y soberanía nacional afortunadamente para México esos oscuros años de neoliberalismo han terminado abriendo la puerta al humanismo mexicano en donde impera la justicia y sobre todo la conciencia de clases es por eso que hoy bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum estamos dando un paso más hacia la recuperación de nuestra soberanía como lo hizo Lázaro Cárdenas en su momento su compromiso con las reformas constitucionales en materia ferroviaria no sólo busca reactivar las vías férreas para impulsar el regreso de los trenes de pasajero sino también restaurar la autonomía nacional y revertir la privatización impulsada durante el gobierno de Cerillo entre sus propuestas se incluye la creación de nuevas rutas ferroviarias para mejorar la conectividad del país lo que no sólo facilitará el comercio sino que también generará empleo vinculado a la obra pública asegurando así un futuro más próspero para México el ferrocarril no es sólo un medio de transporte representa progreso económico modernidad y autonomía recuperar el control de este sistema es recuperar identidad y pertenencia es asegurar que la memoria histórica y los logros del pasado nos guíen hacia un futuro soberano juntas y juntos estamos haciendo historia como la hizo Lázaro Cárdenas en su tiempo y como la está haciendo hoy la cuarta transformación recuperar la rectoría de los ferrocarriles es recuperar el alma de nuestra nación sigamos adelante con orgullo y determinación para construir un México más justo y fuerte para todas y todos las y los senadores de Morena estamos firmemente comprometidos con el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum y con su programa 100 pasos para la transformación estamos convencidos de que ella representa el segundo piso de la cuarta transformación haciendo historia como la primera mujer presidenta de México para finalizar quiero compartir unos datos con ustedes de acuerdo con el programa de Naciones Unidas para los asentamientos humanos ONU hábitat se estima que para el año 2030 el Tren Maya generará los siguientes beneficios se crearán 715 mil nuevos empleos de cada 100 personas con un empleo 46 pertenecerán a pueblos originarios si no existiera el tren el impacto económico local generaría un crecimiento de 0.8% 1.5 billones de pesos pero con su construcción el crecimiento será de 1.6 que significa 2.1 billones de pesos la pobreza local la población crecerá de 12.1 millones actuales a 17.13 millones de personas de las cuales 6.1 millones vivirán en situación de pobreza si no existiera el Tren Maya y aumentará el promedio aumentará en promedio dos años de escolaridad en aquellos municipios que cuentan con una estación del Tren Maya lo que mejorará las condiciones de capacitación y acceso al mercado laboral por eso hoy decimos basta la privatización anarcocapitalista y abrimos un capítulo para México las vías férreas para el transporte de pasajeros y cargas hoy son por y para el pueblo viva la soberanía nacional viva el ferrocarril de pasajeros es cuanto presidentes gracias senadora Laura Estrada informo a esta asamblea que se ha integrado a los trabajos de estas comisiones unidas la senadora Andrea Chávez Treviño integrante de la comisión de puntos constitucionales bienvenida senadora con esta participación damos por concluida la etapa de los posicionamientos de los grupos parlamentarios que conforman estas comisiones unidas por lo que procederemos a discutir el contenido del dictamen en este punto en este punto preciso que de conformidad con el acuerdo de las juntas directivas de las comisiones unidas de puntos constitucionales de comunicaciones y transportes y de estudios legislativos tanto las reservas como los votos particulares presentados por las senadoras y senadores a este dictamen en el caso que lo hubieran serían discutidas y votadas directamente en el pleno del senado de la república por tanto como lo señala el referido acuerdo el debate y votación de este dictamen se hará en lo general y en lo particular en un solo acto esto no significa que no se vayan a discutir y quiero dejarlo muy claro ni votar las reservas que se presenten así como los votos particulares se hará pero no en esta sesión sino en el pleno el día y hora que la mesa directiva disponga para su discusión si están en el ánimo de presentar alguna reserva o voto particular pueden hacerlo acercándose al personal de la Secretaría Técnica de esta Comisión de Puntos Constitucionales tendrán para ello hasta una vez que se declare concluida la discusión excedido este tiempo aún así no se preocupen si alguien desea presentarlo directamente a la mesa directiva para su presentación en el pleno y claro con independencia de ello cuando finalice esta discusión la Secretaría dará cuenta de las reservas y votos particulares que fueron presentados para su conocimiento puntualizado lo anterior dado el formato del acuerdo de discusión aprobado para determinar si iríamos a conformación de rondas o a una lista de oradores en caso de que no haya nadie en contra preguntaría esta asamblea si hay algún senador alguna senadora que tenga su voto en contra no habiendo nadie en contra pregunto si habría alguna abstención entonces hemos hecho el mecanismo de realizar una lista de senadoras y senadores que desean participar todos serían a favor por lo tanto hay una lista que me voy a permitir leerla que es senadora Juanita Guerra Mena senadora Alejandra Barrales Magdaleno senadora Claudia Edith Anaya Mota senador Agustín Dorantes Lámbar senadora Beatriz Mojica Morga senador Ricardo Anaya Cortés y senador Luisa Cortés García Anotamos al senador Alejandro Murat Es puro favor Senador Heriberto Muy bien entonces vamos a dar el comienzo de esta serie de oradores y comenzaremos a ver consulto a la asamblea consulto a la asamblea estiman el tiempo prudente para cada intervención tres minutos si les consulto quien esté de acuerdo favor de levantar la mano por unanimidad entonces le voy a dar el uso de la palabra así en el orden en que fueron leídos tiene la palabra la senadora Juanita Guerra Mena hasta por tres minutos buenas tardes compañeras compañeros senadores con permiso de las presidencias de estas comisiones unidas el día de hoy quien convoca en tema de gran trascendencia para el desarrollo económico del país así como la movilidad de las personas y me refiero a este importante dictamen que es parte del paquete de reformas constitucionales enviadas al congreso de la unión por el señor presidente de la república licenciado andrés manuel lópez obrador en su administración 2018 2024 es importante resaltar la visión que se tuvo para esta gran propuesta lo que se refleja en la unanimidad alcanzada de la votación en la cámara de diputados por todas las fuerzas políticas representadas y que seguro estoy convencida estoy que aquí acompañaremos todas y todos mis compañeros senadores en favor del país es por ello que desde desde el partido verde ecologista de méxico votaremos a favor de este dictamen el cual tiene como objetivo de retomar por parte del estado mexicano el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte a pasajeros estamos reformando el artículo 28 en su párrafo cuarto para incorporar en el transporte de pasajeros como también de carga son áreas prioritarias para el desarrollo nacional siendo el estado que ejercerá su rectoría por lo tanto el estado estará facultado para otorgar asignaciones concesiones o permisos manteniendo siempre su dominio también se adiciona en el párrafo quinto para especificar que el estado retomará el derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte y pasajeros consecuencia de ello el congreso de la unión contará con un plazo de 180 días para adecuar las leyes secundarias que se requieran esta reforma plasmada en dictamen que se someta a consideraciones por estas las comisiones unidas en este que es una nueva visión por parte del gobierno federal con dos sentidos que bien son establecidos el primero que el estado retome la rectoría la intervención directa económica a través de impulsar la red ferroviaria del país segundo con un toque humanista y lo digo claro con un toque humanista en el que se impulsa la movilidad de pasajeros en toda nuestra nación partiendo desde la premisa en el servicio de transporte en el estado así como el servicio público por el cual no se debe lucrar se debe dar un servicio a este y el objetivo de la reforma en esta reforma de transporte ferroviario nuevamente será para el público mejorando con la conectividad de los bienes y servicios reduciendo costo en su movilidad en desde 1850 se inauguró la primera línea ferroviaria en méxico con una ruta estratégica conectando la ciudad de méxico con el puerto de veracruz facultando y mejorando sustancialmente la movilización de recursos naturales productos hacia el mercado como es nacionales internacionales como muestra ello tenemos un mi querida natal la heroica histórica ciudad de cuautla morelos la cual en la legendaria locomotora de vapor 279 que lo digo claro 279 que aún sigue estando y que es un referente y un orgullo mexicano la cual fue emblemática en la revolución mexicana y nos llena de orgullo para las y los coautilenses estuvo en la circulación desde 1904 y tuvo su último viaje el 11 de octubre del 73 en el tema de pasajeros pero le quiero decir algo es la locomotora que aún sigue vigente como fue el tiempo muy corto presidente y respetando los tiempos de las y los compañeros senadores me llena de orgullo que en este segundo piso de la transformación al frente dirigido por la doctora Claudia Sheinman Pardo estaremos impulsando el desarrollo económico y el desarrollo social de todo nuestro país viva México y viva las vías férreas gracias senadora Guerra tiene el uso de la palabra la senadora Alejandra Barrales Magdaleno del grupo parlamentario Movimiento Ciudad muchas gracias presidente vamos a tratar de leer un poquito más rápido por la el cambio en el tiempo sin embargo bueno afortunadamente hemos podido escuchar en las diferentes participaciones que hemos tenido pues cuál ha sido el trayecto de la industria ferroviaria en nuestro país a lo largo de nuestra historia y por ello vemos atinada esta iniciativa esta propuesta hemos dicho ya que Movimiento Ciudadano va a votar a favor porque nos parece estratégico lo que lo que hoy se está haciendo hemos platicado también que actualmente contamos con casi 27 mil kilómetros de vías existentes para el transporte de carga y transporte de pasajeros sin embargo a pesar de este número importante de alternativas en las vías para ferrocarriles encontramos en contraste solamente cuatro rutas con las que hemos venido trabajando el famoso Chepe que ya conocemos el tren que va de los Mochis a Chihuahua el tren interurbano bueno dicen que de Chihuahua a los Mochis el interurbano que va de Ciudad de México al Estado de México de Sinacantepec al Santa Fe el el tren de Jalisco que es más turístico interno que va de Guadalajara a Tequila y recientemente el tren Maya por ello vemos por supuesto positiva esta iniciativa que permite con esta reforma pues crecer en estas en estas concesiones lo más reciente que vimos también en estas en estas concesiones pues fue el decreto del 20 de noviembre del 23 mediante el cual se asignaron siete nuevas rutas de pasajeros México Veracruz Coatzacoalcos el tren interurbano del Aifa Pachuca el tren México Querétaro León Aguascalientes el tren Manzanillo Colima Guadalajara Irapuato el México San Luis Potosí Monterrey Nuevo Laredo y el México Querétaro Guadalajara Tepic Mazatlán Nogales todas estas recientes rutas también de inmediato tuvieron impacto impacto positivo y nos parece que aunque aunque estamos un poco lo pongo entrecomillado retrasados en la en la promoción la implementación de el tren como una alternativa en el transporte nos parece que es una medida atinada yo quiero concluir solamente señalando nuestra preocupación en tres temas que son fundamentales se ha señalado recientemente la preocupación de que haya coincidencia en el tren de transporte de mercancías y el tren de pasajeros nos parece que es importante tener en cuenta esto para que no nos haga crisis recientemente y la transparencia que estamos obligados a guardar en la realización de todas estas obras nos parece importante cuidar que no sean nunca más cuestionadas y concluyo el último punto nos preocupa la creciente presión fiscal que está identificándose en este tipo de actividades hay que dar condiciones para que haya más inversiones cuanto presidente gracias senadora barrales tiene el uso de la palabra pero antes de presentarla debemos dar la bienvenida que se integran a los trabajos de estas comisiones la senadora Ana Lilia Rivera Rivera perteneciente a estudios legislativos y al senador Adán Augusto López Hernández presidente de la Jucopo y además y además integrante de la comisión de puntos constitucionales bienvenidos senadora senador tiene el uso de la palabra entonces la senadora Claudia Edith Anaya Mota de la fracción parlamentaria del partido revolucionario institucional muchas gracias presidente voy a explicar lo que estamos haciendo acá porque luego veo mucha confusión y en todos lados vamos a votar a favor es una reforma inocua intrascendente le llamaría yo genérica por qué razón esta es una reforma como cuando le ponemos a la ley compañero y le vamos a modificar o añadir compañera y compañere es todo eso es todo lo que estamos haciendo a ver el artículo 28 está metiendo este párrafo de manera innecesaria porque la constitución prevé que todos los ferrocarriles son área prioritaria del estado por lo que pueden participar tanto en el sector público como en el sector privado pues que no estamos reconociendo que es el tren méxico toluca que el tren maya el estado participa en lo privado y en lo público y también se mantiene la disposición de que el estado puede concesionar empresas privadas no no le estamos quitando a los privados la posibilidad de participar entonces incluso parece haber un error de técnica legislativa en el párrafo adicional que dice el estado retoma el derecho de utilizar las vías ferroviarias pues es que ese derecho no se había perdido el derecho de dar concesiones no le quita al estado la posibilidad de usarlas lo único que hace es poner explícitamente pues que va a brindar servicios para trenes de pasajeros o para trenes de carga pero ya podía hacerlo porque el estado tenía pues esta garantía de mantener como área estratégica a los ferrocarriles entonces vamos a votar a favor hay errores de técnica legislativa de hecho en la redacción del nuevo párrafo es redundante con el párrafo siguiente que dice el estado contará con los organismos y empresas que requiera para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde de acuerdo con las leyes participe por sí o por los sectores sociales y privados entonces es redundante pero que lo que redunda no afecta entonces no tenemos problema transitemos avancemos compañeras compañeros y compañeres es cuanto presidente gracias senadora anaya tiene el uso de la palabra el senador agustín dorantes lambarri de la facción parlamentaria de acción nacional muchas gracias presidente en el pan somos y seremos una oposición responsable de alogante que construye en favor de méxico no estigmatizando ni polarizando y tampoco dividiendo desde campaña me comprometí a trabajar en dos ejes construir impulsar apoyar cualquier propuesta de cualquier partido político que beneficia a méxico y también ser valiente alzar la voz cuando las propuestas vayan en contra de la democracia de las instituciones de los contrapesos del acceso a los derechos o de la competencia de la libre competencia estamos a favor de esta propuesta de reforma porque los trenes son una locomotora para el desarrollo de nuestro país con la aprobación de esta reforma se hace posible el proyecto del tren méxico querétaro un proyecto que es esperado por muchos muchos años aprovecho para reconocer este proyecto por parte del gobierno federal estaremos cerca y estaremos coadyuvando en todo lo que sea necesario reconocemos y apoyamos este proyecto porque va a detonar la zona va a crear oportunidades para las familias tenemos muchos retos de conectividad seguridad en el tránsito con gestiones por accidentes debemos aprovechar nuestra ubicación geográfica como nación para captar seguir captando inversiones y el tren va a ser fundamental para poder lograrlo por lo anterior vamos a favor de la reforma del artículo 28 constitucional porque estamos a favor del desarrollo sostenible del empoderamiento de las personas a través de habilidades y competencias de generar las condiciones para que las personas en su libertad puedan alcanzar su máximo potencial exhortamos a que estos proyectos no dejen de cuidar el medio ambiente respeten a la población que las estaciones sean ubicados en los mejores espacios que afecte que no afecten o afecten lo menos posible a los centros de concentración y busquen generar impulsos a las zonas estratégicos además exhortamos a que estos proyectos sean transparentes y eficientes en el uso de los recursos de los impuestos de las y los mexicanos es cuanto presidente gracias senador Dorantes muy amable y tiene el uso de la palabra la senadora Beatriz Mojica Morga de la fracción parlamentaria de Moreno Buenas tardes con su permiso de la presencia compañeras compañeros senadores hoy nos reúne un asunto crucial para el porvenir de México la reforma al artículo 28 de nuestra constitución que reconoce al sector ferroviario como una prioridad para el desarrollo nacional esta reforma es un cimiento clave de la cuarta transformación que nos encamina hacia una nación más equitativa interconectada y próspera el estado mexicano retoma su derecho de utilizar las vías ferroviarias para prestar el servicio de transporte de pasajeros y eso es algo muy importante el transporte ferroviario tanto de pasajeros como de carga se convertirá en un motor estratégico para el crecimiento de nuestro país impulsando la economía mejorando la productividad y generando bienestar social esta reforma reconoce su capacidad para potenciar la conectividad entre nuestras regiones y reducir los tiempos de traslado facilitando el flujo de personas y mercancías en una infraestructura ferroviaria renovada y fortalecida nuestra economía se va a dinamizar los costos logísticos disminuirán y la competitividad de nuestras empresas se verá incrementada este cambio estructural no sólo busca modernizar el país sino también garantizar el crecimiento más inclusivo beneficiando a cada rincón de nuestra geografía iniciativas como el Tren Maya y el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec han demostrado que no son simples proyectos de infraestructura sino que han representado a un México que avanza en la equidad social y el desarrollo integral yo llamaría la atención en que justamente el día de ayer ganaron el premio Nobel a unos economistas que hablan de la desigualdad a Semoglu Simón Johnson y James R. Robinson ellos hablan justamente de la importancia de fortalecer las instituciones públicas y cómo cuando no se pone atención a estas cosas podemos tener podemos tener lo que pasó en México con los ferrocarriles cuando los ferrocarriles fueron privatizados solamente los empresarios les interesaba donde había donde redituaba económicamente y entonces fue el transporte de carga en donde enfatizaron su inversión y eso le llevó a México un retraso en su desarrollo muy importante y que hoy justamente esa iniciativa tenemos que celebrar porque es el retomar el impulso del Estado mexicano hacia esas áreas prioritarias que disminuyen las desigualdades por eso llamo la atención sobre los premios Nobel y el tema de la desigualdad hoy cuando vamos a Yucatán y vemos cómo comunidades alejadas abandonadas tienen acceso al Tren Maya entonces vemos la potencia que implica el desarrollo de los trenes en nuestro país lo mismo pasará con el mismo de Tehuantepec lo mismo pasará con todos estos 18 mil kilómetros de trenes de pasajeros que serán rescatados solo me resta decir que yo sueño celebramos esta iniciativa y que soñamos que un día el tren también llegue al sur y llegue a Acapulco muchísimas gracias muchas gracias senadora Mojica tiene el uso de la palabra el senador Ricardo Anaya Cortés de la fracción parlamentaria de Acción Nacional muchas gracias con el permiso de los tres presidentes quiero empezar de manera muy breve solidarizándome con la senadora Andrea Chávez me parece grave lo que ha ocurrido y la felicito por haber tenido la valentía de alzar la voz es es bonito coincidir hoy venimos a coincidir primero le quiero agradecer al senador Luis Alfonso Silva porque en su intervención hizo referencia a un bonito recuerdo de su infancia cuando él viajaba de Oaxaca a la Ciudad de México con su mamá y me recordó que yo también de niño viajaba de aquí de la Ciudad de México a Querétaro también en tren con mi mamá y creo que tiene razón Gonzalo Yañez particularmente cuando se refiere al tramo México-Querétaro hay estudios desde hace décadas que hablan de la viabilidad de ese tramo de la importancia de descongestionar la carretera 57 la más importante del Tratado del Libre Comercio de la Ciudad de México-Querétaro de la Ciudad de México-Querétaro la demanda es enorme los beneficios van a ser gigantescos coincido también con el senador Agustín Dorantes esta iniciativa es muy positiva pero sí quiero recalcar de manera particular el tramo México-Querétaro que creo será de enorme beneficio para el país como ya lo dijo Agustín nuestra posición es muy clara nosotros vamos a apoyar todo aquello que creamos es bueno para el país lo decía también Mayuli y por supuesto también aquello en lo que no coincidamos nos habremos de oponer con razones nunca con insultos y con descalificaciones siempre con razones y con argumentos y hoy hoy toca coincidir celebro esta iniciativa celebro este enorme impulso a los trenes de pasajeros y de carga por el bien del país muchas gracias presidente gracias senador Anaya tiene el uso de la palabra la senadora Luisa Cortés García de la fracción parlamentaria de Morena buenas tardes el día de hoy nos reunimos para dar paso más para dar un paso más hacia la extinción del modelo neoliberal estamos aquí para dar un paso más hacia el fortalecimiento de nuestra soberanía la reforma en materia de transporte ferroviario que nos convoca el día de hoy es para devolver al pueblo de México este importante medio de comunicación que en 1997 Ernesto Cedillo se encargó de desmantelar a nuestro país de estas importantes vías yo me acuerdo también que este medio de transporte se utilizaba mayor parte de la gente que no tenía recursos suficientes para pagar el boleto de un autobús y también la gente cuando se enfermaba y tenía que venir a la Ciudad de México en el caso de Oaxaca, México pues pagaban un boleto en el tren que tenía alcoba tenía cuartitos podían venir acostados y bueno y entonces de repente a la noche a la mañana le quitan ese importante medio de comunicación al pueblo de México y dejamos de disfrutarlo y este medio de comunicación pues es económico era económico limpio no contaminaba y seguro porque no habían accidentes y yo creo que todo esto que está pasando en esta Cuarta de Transformación pues es muy bueno porque se le está devolviendo al pueblo todo lo que le habían quitado y así poco a poco vamos a seguir continuando devolviéndole a nuestro pueblo todo esto y darle soberanía porque con cada tema con cada parte como en el caso de los trenes que le quitaron a nuestro país estábamos perdiendo también soberanía y nuestro país cada vez se va a fortalecer más en esta Cuarta Transformación con nuestra Presidenta Claudia Chambapardo es cuanto gracias bueno y vamos a votar a favor de esta reforma muchas gracias senadora Cortés García ahora tiene el uso de la palabra el senador Alejandro Murat Hinojosa del grupo parlamentario de Morena muchas gracias presidente hago uso de la palabra para reconocer el esfuerzo pero lo más importante la decisión que tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador de entender que acompañado a reconocer otra reforma muy importante que tuvimos la semana pasada que fue la del salario mínimo también reconoció que durante los últimos 15 a 20 años el norte del país había tenido crecimientos sostenidos de entre el 8 al 10 por ciento que el Bajío tuvo crecimientos sostenidos de entre el 6 al 8 por ciento pero que el sureste había tenido decrecimiento de entre el 2 al 4 por ciento para que los países puedan salir adelante requieren también de infraestructura que permita cambiar su realidad y en este sentido hoy hay que reconocer que el circuito de trenes por cierto propiedad en su totalidad del Estado mexicano se encuentra en el sureste que pudo llevar a cabo la construcción del corredor interoceánico del tren Maya y que está conectando hoy Coatzacoalcos con Palenque y Ciudad Ixtepec con Ciudad Hidalgo y también ya se agregó el tramo de progreso por lo tanto nosotros en los siguientes años estaremos viendo un crecimiento sostenido del sureste que ahora sí va a poder aportar al crecimiento sostenido que ha tenido el centro y el norte del país para que de una vez por todas realmente se alcance el crecimiento que tanto requería México esta reforma plasma ese anhelo fundamental de las mexicanas y los mexicanos pero especialmente también refleja la equidad e igualdad que se ha venido construyendo en la transformación lo he dicho una y otra vez pero lo quiero repetir hoy también no hay que ver el árbol hay que ver el bosque las acciones que ha tomado la transformación han sido acciones que vienen complementándose en todos los rubros para lograr el objetivo que ha dejado muy claro la presidenta Claudia Sheinbaum que requerimos un país que crezca sí pero que crezca con la igualdad que todas y todos los mexicanos merecemos así que enhorabuena por esta reforma enhorabuena por los consensos que hoy tenemos y enhorabuena porque la presidenta Claudia Sheinbaum va a agregar más de 2 mil 500 kilómetros a los ya más de 1 mil 500 kilómetros de vías férreas que agregó el presidente López Obrador y eso lo único que significa es que así como hoy tenemos un gran presente hay un mejor futuro para México muchas gracias gracias senador Murat tiene el uso de la palabra la senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla del grupo parlamentario de Morena gracias presidente no había necesidad de esperar hasta ahora para poder aprobar estas reformas pero la oposición con su moratoria constitucional impidió que estas reformas y otras más pudieran aprovecharse y aprobarse con antelación es innegable que durante el porfiriato se construyó una gran infraestructura ferroviaria a lo largo y ancho del país salvo que fue con la inversión el dominio y las ganancias de empresas extranjeras y en esas mismas vías años después se protagonizaron grandes hazañas de la revolución mexicana en esos trenes se transportaron armas y el fervor de un pueblo que luchaba por la justicia social y contra la dictadura por ello en el año 1937 durante el gobierno del general Lázaro Cárdenas se hizo honor a la lucha revolucionaria y se nacionalizaron los ferrocarriles el sistema ferroviario quedó en manos de las y de los mexicanos el tren se convirtió en el transporte público del pueblo de México lamentablemente inició el periodo neoliberal y con Ernesto Zedillo bajo el eterno mito de que la infraestructura ferroviaria estaba obsoleta que requería modernización y de que su rescate podía ser única y exclusivamente con el apoyo y la inversión de los privados el entreguismo singular del neoliberalismo con Ernesto Zedillo al frente terminó por entregar nuestro valioso patrimonio nacional y en poco tiempo las empresas a las que les entregaron las concesiones se percataron de que hacer vías para el tren hacer vías para la población que más lo necesitaba y en las zonas más alejadas del país pues no era negocio y la red fue desmantelada privatizada y chatarrizada y hay que ser y hay que ser muy desvergonzados para decir que con el PRI si hubo esplendor de trenes porque con el PRI vista de Ernesto Zedillo se concesionaron el 84 por ciento de las vías férreas del país y se dejó sin empleo a más de 15 mil 500 familias el modelo de transporte quedó en abandono y paralelamente se entregaron concesiones de carreteras a diestra y siniestra porque esas sí eran negocio y para qué para que después Ernesto Zedillo protagonizara la vergonzosísima escena de irse de asesor al consejo de administración de uno de los grupos ferroviarios a los que benefició como presidente por fortuna el sexenio de López Obrador ha recuperado nuestra herencia revolucionaria y apostó por la inversión pública para la construcción y el rescate de trenes de carga y de pasajeros con López Obrador se rescataron y se pusieron en operación más de dos mil kilómetros de servicio ferroviario y con la presidenta Claudia Sheinbaum se pondrán en servicio más de tres mil kilómetros Senadora Ramírez Padilla se agotó el tiempo de trenes muy bien termino gracias hoy se invierte en los trenes sin buscar el lucro personal o de los privados sino para garantizar y generar oportunidades de bienestar tanto para el pueblo de México para las zonas históricamente olvidadas para rehabilitar la economía brindar empleos generar infraestructura y también para la oposición que se terminará se terminará subiendo al tren es cuanto presidente gracias senadora gracias Ramírez tiene el uso de la palabra el senador Heriberto Marcelo Aguilar Castillo del grupo parlamentario de Morena compañeros compañeras esta reforma representa una visión de honrar nuestro pasado y proyectar un México de más bienestar que el Estado retome la rectoría de las vías férreas para impulsar nuevamente el tren pasajero he hablado con mucha gente a lo largo de mi Estado y encuentro una profunda añoranza del pasado especialmente cuando las y los mexicanos recuerdan sus viajes en tren pasajero por por motivo de empleo trabajo visitas familiares esa añoranza ese recuerdo no solamente es un sentimiento representa una demanda latente que tenemos que solventar en Palme Carbó Benjamín Gil son municipios y poblados de Sonora que perdieron su vocación regional su vocación productiva cuando desapareció el tren pasajeros hoy es el momento oportuno para darle conexión y vida a estos municipios con el desarrollo regional que tanto ocupamos hoy tenemos la gran oportunidad sobre todo con las nuevas rutas que se plantea del tren pasajero uno de los casos es la ruta Mazatlán Hermosillo Nogales en mi estado que traerá crecimiento económico turístico y mejor calidad de vida en el noroeste de este país este proyecto es un acto de justicia social equidad territorial y cuidado al medio ambiente nuestras carreteras están saturadas y aquí lo hemos dicho varias veces que los boletos de avión aéreos son inaccesibles para muchos para muchos el tren pasajero es una alternativa económica accesible y sostenible que puede reducir emisiones y proteger a nuestro entorno es hora que el estado recupere el control estratégico de nuestras vías férreas para ofrecer un transporte más equitativo y eficiente el tren pasajero no solamente es movilidad es una arteria que puede llevar vida y progreso a cada rincón de nuestro país este proyecto está en sintonía con la cuarta transformación liderada por nuestra primera mujer presidenta de la república la doctora Claudia Chembaum que ha hecho de este proyecto una prioridad para beneficiar a las personas y al medio ambiente compañeras compañeros es el momento de tomar decisiones importantes el tren pasajero es la llave para un México más próspero conectado y más comprometido con el bienestar de su gente y la protección de su medio ambiente es cuanto ciudadano presidente gracias senador aguilar castillo y la última intervención está a cargo del senador juan carlos lo era de la rosa también de la fracción parlamentaria de morena y doy la bienvenida a la senadora jacol polemsky gurguis a esta reunión de comisiones unidas bienvenida senadora gracias presidente pues verdaderamente que es un gran honor ser parte de esta legislatura que crea las bases para darle de nuevo vida a un sistema ferroviario que cumpla con su misión de origen que es la de transportar a personas y también a mercancías pero desde luego principalmente a las personas y es que los gobiernos neoliberales en su afán supuestamente modernizador pero realmente salvaje y elitista despojó al pueblo de su patrimonio privatizando las telecomunicaciones las minas las armadoras de vehículos las empresas higrúrgicas las tierras ejidales las empresas fertilizantes los bancos las carreteras los aeropuertos las aseguradoras luz y fuerza las aerolíneas pero en el caso en el caso de los ferrocarriles el daño fue doble porque no solamente los privatizó sino que los desapareció y fue falso que las concesionarias privadas ofrecerían mejores servicios fue falso que habría vías alternativas para sustituir la privatización del servicio de pasajeros más bien la desaparición del servicio de pasajeros y antes del gobierno del presidente López Obrador el panorama realmente era desolador porque solamente había recorridos muy cortos de pasajeros y fue hasta ahora con la construcción del Tren Maya que se abre una nueva vía de esperanza para nuestro pueblo y para este servicio al cual le tenemos derecho porque no entendemos cómo no se tomó en cuenta la experiencia internacional y los ferrocarriles aquí en México fueron vistos únicamente como un negocio cuando su objetivo no debe ser maximizar las ganancias sino prestar este servicio al pueblo de una mejor eficiencia y al menor costo posible y bueno ya que nos pusimos nostálgicos yo también voy a recordar que la primera vez que vine a la Ciudad de México en 1979 tenía 10 años y fue precisamente en tren y puedo compartir también la experiencia de nuestro querido estado de Chihuahua donde todavía ha subsistido ha resistido el tren de pasajeros de Chihuahua a los mochis pero que de un plumazo Ernesto Cedillo desapareció una de las principales formas de comunicación de la principal ciudad más grande que es Ciudad Juárez con la capital del estado la ciudad de Chihuahua me refiero a la autovía que era la opción terrestre más cómoda más rápida más segura y también más barata para trasladar a las personas por eso estamos a tiempo de rescatar a nuestros ferrocarriles y por ello me uno y estoy absolutamente convencido de aprobar la reforma constitucional que dará paso a una gran restauración del sistema de ferrocarriles es cuanto presidente gracias gracias senador lo era aunque no estaba en la lista original ha solicitado el uso de la palabra la senadora Ana Lilia Rivera Rivera con mucho gusto de la fracción parlamentaria de Morena hasta por tres minutos senadora muchas gracias honorables integrantes de las comisiones es importante hacer uso de la palabra para dejar un testimonio a quienes han apoyado nuestra participación en este senado en este debate histórico de reivindicación de la gran lucha que nuestros antepasados tuvieron por darle desarrollo a México quiero justificar el por qué mi voto a favor de la reforma al artículo 28 constitucional en materia de vías de transporte ferroviario esta reforma es clave para el desarrollo de nuestro país ya que propone clasificar el transporte ferroviario de bienes y personas como un área estratégica este enfoque es esencial para retomar el control del estado sobre la infraestructura vital que se ha olvidado durante muchos años la cual ha sido subutilizada desde su privatización en los años 90 actualmente sólo el 0.9% de los desplazamientos nacionales de pasajeros se realizan por tren un porcentaje ínfimo que no refleja el potencial de nuestra vasta red ferroviaria que supera los 27 mil kilómetros de vías férreas otro de los beneficios de esta reforma es que permitirá al estado aprovechar estas vías férreas para mejorar la viabilidad y la movilidad de las personas garantizando que el transporte ferroviario se convierta en una alternativa accesible eficiente y sostenible priorizando el transporte de pasajeros que no sólo aliviará las carreteras saturadas sino que también reducir el costo y el tiempo de traslado contribuyendo de manera significativa a disminuir el impacto ambiental al fomentar el uso de un transporte más limpio y sustentable este dictamen también otorga al estado la facultad de otorgar concesiones a empresas privadas para el transporte de pasajeros asegurando que atienda prioritariamente las necesidades de la población esto será un avance para la conectividad de zonas remotas y marginadas especialmente en el sureste mexicano donde proyectos como el tren maya y el tren interoceánico ya están mostrando su potencial para transformar la economía local y mejorar la calidad de la vida de los ciudadanos asimismo permitirá recuperar el control estatal sobre este sector estratégico que durante meses estuvo llevado a la privatización en cuanto a la sustentabilidad ambiental contribuirá para evitar que se sigan emitiendo gases de efecto invernadero y cumpliremos objetivos de desarrollo sostenible en la agenda sobre todo 2030 y finalmente este dictamen es un acto de justicia social el acceso de transporte es un derecho fundamental que se debe garantizar para todas y todos los mexicanos por eso mi voto será a favor invito a que todos lo hagamos con profunda convicción muchas gracias muchas gracias senadora ribera y ya agotadas las participaciones para la discusión pido a la secretaría consultar a las comisiones si está suficientemente discutido el dictamen que nos ocupa secretario senador es que atendiendo su petición señor presidente consulto a los integrantes de estas comisiones en votación económica si se encuentra suficientemente discutido el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto y se adiciona un nuevo párrafo quinto recorriendo por su orden los actuales del artículo 28 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en materia de vías y transporte ferroviario iniciamos con la comisión de puntos constitucionales quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano puntos constitucionales constitucionales por la negativa abstenciones continuo con la comisión de comunicaciones y transportes en los mismos términos quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano por la por la negativa abstenciones final finalizó con la comisión de estudios legislativos quienes estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano por la negativa abstenciones por unanimidad por la afirmativa en las tres comisiones señor presidente señor presidente informo que dado el resultado de la votación se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular el dictamen que nos ocupa gracias señor secretario senador esquerro se cierra el periodo para la recepción de reservas en estas comisiones unidas y le pido a la secretaría informe sobre las que fueron presentadas hasta este momento por las senadoras y senadores de estas comisiones dictaminadoras con gusto senador presidente le informo que no se han formulado ni recibido reservas muchas gracias señor secretario de todas maneras vuelvo a reiterar que si alguien todavía desea presentar alguna reserva podrá hacerlo en el pleno para su discusión correspondiente vamos a proceder entonces a la votación en lo general y en lo particular del dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto y se adiciona un nuevo párrafo quinto recorriendo por su orden los actuales del artículo 28 de la constitución política de los estados unidos mexicanos en materia de vías y transporte ferroviario por lo que le solicito a la secretaría tomar la votación nominal por cada una de las comisiones por instrucciones de la presidencia consulto a los integrantes de estas comisiones unidas el sentido de su voto expresado de viva voz al escuchar sus nombres si están a favor en contra o en la abstención respecto del dictamen que se discute senador Oscar Cantón Cetina de puntos perdón de la comisión de puntos constitucionales a favor presidente senador Raúl Monreal Ávila Saúl Monreal Ávila Ricardo Anaya Cortés Anaya Cortés Ricardo a favor Claudia Claudia Edith Anaya Mota a favor senador Luis Alfonso Silva Romo a favor senadora Andrea Chávez Treviño dedicado dedicado a los 120 años de la localidad de la Junta Guerrero municipio ferrocarrilero a favor senador Javier Corral jurado senadora Alma Anaí González Hernández senador Adán Augusto López Hernández a favor senador Moisés Ignacio Mier y Velasco senadora Beatriz Mójica Morga senadora Julieta Andrea Ramírez Padilla senador Marco Cortés Mendoza senadora Verónica Rodríguez Hernández senador Pablo Angulo Briseño senadora Juanita Guerra Mena Juanita Guerra Mena a favor presidente senador Alejandro González Yañez Gonzalo Yañez a favor senadora Lisset Sánchez García Senador Luis Donaldo Colosio Riojas Continuamos con la Comisión de Comunicaciones y Transportes Senador Alejandro Esquer a favor Senadora Laura Estrada Mauro a favor Senadora María de Jesús Díaz Marmolejo Senador Heriberto Marcelo Aguilar Castillo Heriberto Aguilar a favor Senadora Lisset Sánchez García Senador Oscar Cantón Cetina a favor Senadora Blanca Judith Díaz Delgado Senadora Mariela Gutiérrez Escalante Senador Alfonso Cepeda Salas Senador Raúl Morón Orozco Senadora Beatriz Mójica Morga Senadora Luisa Cortés García Senador Juan Carlos Loera de la Rosa Juan Carlos Loera para devolver el tren de pasajeras y pasajeros al pueblo a favor Gracias Senador Agustín Dorantes Lamparri a favor Senador Néstor Camarillo Medina Senadora Ana Karen Hernández Aceves Continuamos con la Comisión de Estudios Legislativos Senador Enrique Insunza Cázares A favor Senadora Blanca Judith Díaz Delgado Senador Senadora Claudia Edith Anaya Mota Senadora Cecil De León Villar Senadora Laura Estrada Mauro Laura Estrada Mauro A favor Senador Alejandro Esquer A favor Senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara Con el ánimo de Demetrio Vallejo de Valentín Campa y la lucha ferrocarrilera y porque el pueblo todo lo puede a favor Gracias Senador Miguel Pavel Jarero Velásquez Senadora Marta Lucía Mícher Camarena Mícher Camarena Marta Lucía de Morena en el mismo sentido del senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara Senador Murat Hinojosa Alejandro Murat Hinojosa Senadora Analilia Rivera Rivera Mi voto lo dedico a la ciudad rielera de Apisaco Tlaxcala A favor Gracias Gracias Senador Luis Fernando Salazar Fernández A favor Senador Ricardo Anaya Cortés Senador Senadora Mayuli Latifa Martínez Simón Mi voto es a favor Senador Gustavo Sánchez Vázquez Senadora Cintia Iliana López Castro Senador Waldo Fernández González A favor Senadora Giovanna Giovanna Bañuelos de la Torre A favor Senadora Alejandra Barrales Magdaleno A la presidencia e integrantes de las comisiones se informa el resultado de las votaciones en la comisión de puntos constitucionales se emitieron doce votos a favor en la comisión de comunicaciones y transportes se emitieron diez votos a favor en la comisión de estudios legislativos se emitieron quince votos a favor ninguno en contra y ninguna abstención muchas gracias senador secretario de conformidad con el resultado de la votación se declara que el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo cuarto y se adiciona un nuevo párrafo quinto recorriendo por su orden los actuales del artículo veintiocho de la constitución política de los estados unidos mexicanos en materia de vías y transporte ferroviario queda aprobado en lo general y en lo particular comuníquese esta aprobación a la presidencia de la mesa directiva del senado de la república para su correspondiente publicación en la gaceta parlamentaria debidamente acompañado de los votos particulares que fueron presentados por y le pido al señor secretario senador insunza nos dé cuenta de los votos particulares presentados a su instrucción senador presidente durante esta reunión el equipo técnico recibió diversos votos particulares los cuales daré cuenta a continuación uno de la senadora mayuli latifa martínez simón integrante del grupo parlamentario del partido acción nacional uno de la senadora luisa cortés garcía integrante del grupo parlamentario de morena uno de la senadora beatriz mojica morga integrante del grupo parlamentario de morena y uno más del senador luis fernando salazar fernández también integrante del grupo parlamentario de morena solicito al cuerpo técnico los anexa al expediente del dictamen que acabamos de aprobar para su debida publicación en la gaceta gracias secretario senador le consulto perdón sí martínez de morena para voto particular mañana de acuerdo la senadora martina cantún can está refiriendo que hará un voto en lo particular por lo tanto se instruye a las secretarías técnicas para que lo agreguen y lo anexen en el envío que será a la mesa directiva muchas gracias presidente de la misma forma me inscribo para voto particular gracias presidente con mucho gusto también vamos a agregar el del senador Agustín Dorantes Lambarri para que sea enviado a la mesa directiva le consulto a la secretaría que continúe con los asuntos de la agenda informa la presidencia que se han agotado los asuntos gracias secretario agotado los asuntos programados en el orden del día y habiéndose cumplido el objeto para el cual se les convocó se clausuran los trabajos de estas comisiones unidas siendo las 15 horas con 39 minutos de lunes 14 de octubre de 2024 no sin antes agradecer el trabajo del senador Alejandro Esquerver Dugo y del senador Enrique Insunza Cázares por su trabajo en la directiva en esta reunión extraordinaria también damos las más cumplidas gracias por el estupendo trabajo de apoyo a la secretaría de servicios parlamentarios y por supuesto a los medios de comunicación especialmente al canal del congreso gracias por la difusión que le hacen a estas tareas del senado de la república le pido a las secretarías levantar la constancia correspondiente muy buenas tardes y recuerdo a las comisiones de estudios legislativos y de puntos constitucionales que vamos a sesionar inmediatamente ¿verdad? y citamos para las cuatro de la tarde para que nos podamos echar un taco si ustedes no tienen inconveniente dicen que está muy rico así que lo vamos a constatar en el salón sí, claro sí es que como están presentes nada más dos y la otra comisión que intervendrá en el dictamen siguiente será la comisión de energía pero aquí están reunidas a las cuatro de la tarde si hay comida en el salón contigo concluye esta reunión comisiones unidas punto a punto punto a punto punto a punto